Muy buenas compañeros de ruta, hoy estamos al oeste de la Tierra Media, a punto de zarpar de los puertos grises con Our Land Morning Mixture de Bowen. Todo comenzó con la forja de las grandes pipas. Tres fueron entregadas a la ruta, borrachuzos, los más intrépidos y valientes de todos los mares. Pero esos tres fueron engañados, pues otra pipa más fue forjada, una que jamás obtendrían. Pues muy bien, ruteros de la Tierra Media, hoy, como ya sabéis, vamos a tocar este tabaco, el Morning Mixture, la mezcla de la mañana de Our Land. Ya se va estrechando el círculo, o mejor dicho, ya se va estrechando el anillo. Ya estamos terminando de reseñar todas las tiradas de los Our Land basados o inspirados en la Tierra Media, en la comarca. Ahora ha salido uno nuevo, que también lo traeremos al canal más adelante, pero bueno, hoy vamos a tocar este, como hemos dicho, el Morning Mixture, que es un tabaco del señor Dani, así que le voy a dejar que sea él el que abra la lata y el que hable un poco primero de los olores. Si acaso pon también un... Ahora ponemos el vídeo. ¡Gira eso! Y bueno, me lo pillé ya, justamente cuando hicimos el pedido, pedí este, los dos últimos que nos quedaban desde la comarca. Pero justamente es que ha vuelto a salir uno más, así que también tendremos que pillarlo. Y bueno... Esto era para cuando vuelva a la cámara, para que se vea, que este tabaco es de los que... De los que viene... De los que viene... Bien pegasoso. Bueno, y aquí dice que el saborizante es café, ciruelas y vainilla. Que es lo que iba a decir. ¿Qué es lo que te gusta a ti de este tabaco? El café. Y es que huele a café y ese cítrico de la ciruela, así acidillo, está presente. Sí que la vainilla, por ejemplo, yo no la huelo. Pero no la fumas tampoco. Pero bueno, luego saboreándola, a ver qué tal está. Yo puedo decir que este tabaco tiene... Luego te lo fumo tú. Tiene uno lo realmente espectacular. Es que es un problema, ¿no? Lo de la barba. Si tenéis barbas, sabéis que es un problema. Sabéis que es un problema. A veces hago así, huelo, y luego dice... Y lo de la pipa, digo, espérate. Cojo la catoleta o así, ya está. Y la llena entera. Pero realmente hay que decir que huele estupendamente. Huele muy bien. No son olores fuertes. Ese como amargor del café, muy disimulado. Siempre predominando, creo yo, que el dulce en el olor. Porque tiene como un dulce. Típico de estos sourland, pero es que es un olor. Sí, y que ya en lata no huele fuerte. Es que son esos peatres, una edición especial de Navidad. Ese olor de aromático que sabes que te pueden no gustar los aromáticos. Pero ya estáis viendo a Dani y Sergio. Ya solamente con el olor en lata. Y realmente, es que también habría que hacer una distinción entre aromáticos y aromáticos. Aparte, sí que es verdad que esas ciruelas están presentes. Se nota el cítrico de la ciruela. Sí, se nota. Pero añadiendole ese cítrico, a mí me recuerda mucho al Danish Mixtur de Davidoff. Este tabaco. Y voló. La olor que tiene en la lata me recuerda mucho al Danish Mixtur, realmente, de Davidoff. Pero añadiendole esa ciruela. Y el toquecillo del café yo sí que lo noto. Sí, sí, sí. Poquito, pero está ahí. Está presente. Está presente. Realmente huele espectacular. Este, oficialmente, es uno de los tabacos que no sabes si empezar a comer directamente de lata o fumártelo. Y nada más tiene, hablando ya un poquito también del corte ya que está lata abierta, un corte suelto pero ancho. O sea, con hojas de Virginia anchas, más o menos, bueno, cojo una así un poco al azar y la despliego un poco. O sea, tiene hojas así de este tipo, grandecitas. Un tabaco ya muy, como muy, como muy esponjoso. Sí. De esos típicos como los que hace Bauer. Totalmente. Es que Bauerland, en general, todos los tabacos tienen ese punto de esponjosidad. Yo creo que esto va a ser una pasada. Vamos a proceder a cargar las pipas, ¿no? Sí. Creo que os habéis fijado, ¿no? Entre el vídeo de introducción más ahora, las tres pipas del Señor de los Anillos. Por fin está el trío completado. Nos faltaría la que nos engañaron. Pero bueno, aunque ya, bueno, ahora podéis ver si acaso que Dani ponga un vídeo de esta pedacísimo de pipa de Bilbo, que era la que le faltaba a Sergio, y que yo creo que Bauer se la envió ya por miedo, después de tantas amenazas. Hay que decir que, como podréis ver en este vídeo, es una pipa totalmente preciosa. Tiene una, como esas curvas, esos círculos así en los dos lados. El detalle frontal, que es como... El detalle metálico, que parece el espolón de un barco. Precioso. Y el color de ese caoba que tiene es precioso. Sí, sí. Se va degradando, en la punta se va degradando a negro. La boquilla de ámbar o de resina epoxi, no sé lo que es, se acaba volviendo completamente negra. Y bueno, como siempre, filtro de 9 milímetros, como viene siendo normal dentro de Bauer. Y en este caso, también igual, antes de que caliente no la puedes montar, mismo filtro que Sergio. Y yo no. Yo me he puesto un tapón de estos de 9 milímetros, que lo pasa a caño normal. Curiosamente, la de Gimli y la de Árabos son las únicas que tienen esto como color ámbar. Esta y Gandalf. Es como que a veces combinan cosas... Sí, sí, sí. Porque esta es recta, la de Gimli es más recta aún. Claro, pero es más o menos así. Sí, es una cosita así. Pero es por el color de la madera. Como esta es más grisácea y negra, las ponen a oscuras. La verdad es que las tres, cada uno por su rollo, las tres son preciosas. Las tres son preciosas. Bueno, vamos a proceder a cargar este tabaquete. Qué bueno que no he dicho, pero esto fue un regalo conjunto de mi mejor amigo Ángel. Mi mejor amigo porque me lo ha regalado, que si no, no... Ahora es cuando Fabián vuelve a decir, oye, yo también en mi cumpleaños, Ángel. Como en el vídeo que hicimos con lo de la maestra y baja. Bueno, fue un regalo entre Ángel y mi mujer. Y bueno, pues qué ganas he de darle a este tabaco. A ver qué tal. Un momento, eso no. Este es un tabaco que aunque sea aromático, es que es lo que decía antes, me gusta separar porque es que las comarcas son tan ricos. Estos tabacos que... Es como que sabe mal que mucha gente a lo mejor descarte. Aquí está el tabaco solo por... Pero bueno, son gustos y para gustos, pues... Los colores. Estas pipas, curiosamente, que se vean como muy grandes, luego tienen un... Por lo menos la de Árabe, voy a decir. Tienen una cazoleta que tampoco es muy... Y ahora hemos pesado 3 gramos justos para cada uno. Y ahora mismo estoy... Bueno, ya veis, está justa y así apretada. Y aún me queda un poquito. Voy a intentar meter los 3 gramos, pero entran aquello ya apretados. Sí, lo que es... Que el tapón, el tapón no quiero hacerlo. Lo que es la cazoleta... No es muy, muy generosa. Yo creo que de todas, la delgada será la más ancha, un poquito. Sí. La que podría entrarle un poquito más. Son pipas para 2 gramos y medio, 3 o mucho. Tampoco ha ido muy justa la cosa, ¿eh? Aquí. No, a mí... Hombre, es que a mí no me cabe, mira, tío. Mira, yo... A mí me quedan como unos 3 milímetros un poco más. Vamos a cargar de... Vamos a acabar de cargar la pulpa, ¿eh? Como los mosquetes de... Yo he hecho exactamente lo mismo, como los mosquetones. Sí, sí. Que echaban así la pulgola adentro con el cacharrillo. ¿Puedo encenderla de mentras? Yo voy a hacer lo mismo también. Uso la idea esta del mosquetón. Vamos a ver qué tal esto. Hombre, lo he metido. Los 3 gramos me han entrado, pero... Un poquito... A ver. No, pero tira bien. Contando que encima tengo el... Tenemos el filtro que parece que frena un poquito más, pero... Pues vamos a darle. Vosotros lo tenéis más cómoda. Ser curva esta, ser tan larga y recta. El olor ya es brutal, ¿eh? Cuando te lo has empezado a encender, ese bizcochito así como de frutas... Yo voy a dejarlo aquí ya... Que va humeando. Y mientras ellos terminan también y eso, vamos a maridarlo como siempre. Este ya que era café, teníamos que maridarlo con un café con leche. Mucho señor del anillo y luego Mickey Mouse para toda otra vez. Tiene... Acabo de notar una cosa que la he reconocido de la One Light Classic. Y es ese toque cremoso. Ese toque natoso que... Que otros de la comarca no lo tienen y por eso no me gustan... Igual que el Classic. Este lo tiene. Es que entre la cremosidad en el tabaco, más ese puntito de café... Café con leche. No, no podía ser otra cosa. Hoy no podía ser. Encima que ya es tradición de la ruta, ¿no? Café. La verdad que sí. Todo bien. Aparte, aparte también, que si vamos trayendo muchos licores, luego decís que somos unos borrachuzos. Que nos reunimos nada más que para pimplar y esas cosas. Ahora ya lo hacemos fuera de cámara. Que mal. Que al menos no nos lo pueden decir a la cara. Yo también lo dejo aquí. Y yo sí que la tengo asegurada con un poquito de fruta que hay para que no se mueva. Yo la propia caja. Pues sí. Pues nada. Yo ya digo que a la encendida ya he notado el toque ese súper cremoso. Que, por ejemplo, el Broken Flake yo no se lo noté. Era como... Es que bueno, nos pareció por lo menos a ti. A mí él sí que decía que notaba un poquito de fruta. Yo no notaba más Virginia. Que a mí me gustó mucho ese. Y el de medianoche es como el clásico, pero más light. Más light y no es tan cremoso. Más bajado de volumen, ¿sabes? Sí. Porque era prácticamente lo mismo, pero con los matices, con los sabores como más rebajados. Más bajitos. Y me faltaba la cremosidad de ese. Para bueno, la fruta estaba más bajada y encima no hay. Pero bueno. Este promete. Este... A mí me gustó mucho el Broken Flake. La verdad es que lo disfruté mucho. Esos tabacos como más Virginia, más neutrales, sin aromáticos. O sea, a mí me gustó mucho. Pues ya no queda mucho. Ya de la fumada. Ya te aviso que ya no queda mucho. Bueno. Pues yo le voy a dar ya la incertidad. Que le tengo muchas ganas a este tabaco. La verdad. Ya desde el primer momento que la se ha abierto he dicho, uh, esto promete. Pues ya quedó bien tirar los dados y que hayan salido los dados para este abuelan. Porque también tenemos el otro. Y ha sido a ver cuál sacábamos. Esto promete, ¿eh? Promete mucho. Y a mí el Broken Flake a mí me gustó. Pero claro, me esperaba otra cosa por la descripción. Y siendo una huelda me esperaba... Y eso es lo que... No es que me decepcionara, pero como... Estaba bueno porque era un Virginia muy rico, pero... Me pasa igual que con el clásico. Tiene ese toque cremoso. Y como con el Robin Van Connil. Tiene ese toque natoso. Como que es rico. Tienen cremosidad extra estos tabacos. Es que estos tabacos son... Para mí es una delicia muy fruta. Es que además tiene un humo que te pasa por nariz. Es como... Sí, sí, sí. Por nariz es totalmente cremoso. Pero cremosísimo, ¿eh? Cremoso totalmente. Y aparte que estos tabacos... Ya digo, a mí me ha recordado mucho a que suelo comprar más. Y es que me parece que va a ser un tabaco que va a quemar solo. Hay un momento que hasta me ha venido el sabor del pan este del brioche. Que es como muy esponjoso. Me ha venido a ese. Durante un momento. Súper suave, por eso. Sí, sí, sí. A que te ha venido el brioche. A un bollito horneado. Sí, 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 sí. Es un tabaco súper suave. Que pasa por nariz y parece que... Vamos. Te está acariciando así la nariz. Por ahora este para mí es el segundo. Porque no lo he probado bien. A lo mejor me acaba gustando más que el Aweland Classic. El Aweland Classic, aún los melocotones de naranja, aún están más presentes. Este es un poquito más rebajado de frutas, me parece, por lo que llevamos. Pero es que es delicioso, ¿eh? Sí, que ese toque que tienen los Aweland de Bowen está aquí presente. Lo mismo que cuando digo ese toque Samuel o ese toque Madbunen. Que hay algunos Madbunen que no los tienen, pero hay otros que sí. Este tiene ese toque de Bowen de los de la Comarca. Pero es que ¿cómo lo puedes pasar por nariz? Dándole... Ahora acabo de darle un toquecito de fuego por la parte de aquí afuera que... Que me había quedado un poquito más sin la ceniza blanca para que termine de completar lo que es la costra de ceniza. Y pasas por nariz recién dándole el fuego y es... Queda igual que lo empujes, tío. En el nariz siempre es suave. Siempre es suave, siempre es aterciopelado. Totalmente. Sí que sí que le das un poquito de caña cuando estás lanzando por nariz y haces de que vas sacando poco a poco por nariz. Sí que al final sí que te da ese picorcito, pero al final. Pero si lo echas normal, picor... Cero. Cero, cero, cero. Totalmente cero. Esto, estar así sentado... Esto, fumarte una pipa de esto al aire libre. Una mañana de primavera o de otoño. O de invierno. Bueno, de verano si no hace calor también. Esto es una delicia. ¿Esto bajo un pino? Bueno, como no es flake no lo quieres, ¿no? Me lo puedo llevar a la casa, ¿no? Claro. Creo que lo hemos dejado muy poco airear, creo yo, porque a mí me está burburgedeando abajo un poco de... Pero a lo mejor es también de cómo se ha cargado. A mí me está fumando. Sí, a mí me está grabado, ¿eh? Hay un momento que me ha hecho ruido, que yo creo que Sergio lo habrá oído, y era un poco de... Ahora ya no me la he hecho. A ver, ahora no me la he hecho, pero parecía como que había... Del calorcito había bajado un poco la humedad, pero... Eso es el filtro, tienes que poner este filtro, tío. No, ahora está perfecto. Es broma. Pa, gustó los colores. Me estoy acostumbrando y ya... Delicioso, ¿eh? Toque de la ciruela. Yo noto como algo de fruta, pero no sabía bien decir si es ciruela. A mí me viene... No lo distingo tanto. A mí me viene ácido. No a una ciruela, o pasa, o cualquier tipo de... Es un ácido frutal, pero que no... La ciruela se nota más en la lata. Cuando hueles en lata sí que se nota más la ciruela. Pero fumado es un cítrico frutal. Una acidez frutal. Y fresco encima. Fresco, sí. Y también puede ser, porque como estamos con caños largos, también viene más fresco de que si es solo de caños cortos. Este tabaco te lo fumas con una pipa corta y lo flipas. Igual. Así que por ahora, un corte... Hasta los colores del tabaco son bonitos. Un corte fácil de cargar. Un corte ancho, generoso, esponjoso el tabaco. Suave. Es que el olor, además, me está viniendo ahora el olor de la pipa de Sergio y es como... Es que está riquísimo. Es que... Además, un tabaco... O sea, el humo que tiene este tabaco es como muy esponjoso también. Sí. Masticable. De momento el humo en la habitación... Parece que no estemos fumando. Parece que no. La verdad es que tampoco es que eche mucho, mucho humo. Pero luego en boca es... El lata tampoco viene tan humedecido. No es como otros que siquiera vienen... Es como que lo que he dicho antes de broma, que venía pegasoso. Viene como con ese toque resinoso, ¿no? Pero no es como... Una humedad extrema. Sí, sí. No viene con humedad extrema. Que prácticamente te lo puedes echar a de... Nada más abrir a echarlo aquí, recomendamos como siempre, airearlo un poco. Pero que directamente se puede echar. Que aparte, sí que es verdad que se pega a la tapa sobre todo y tal, pero... No lo consideraría como humedad. Yo creo que es más como un rollo melaza, ¿sabes? Es como un... Sí. Yo lo estoy gozando ahora mismo. Lo que sí que va a decir. No sé vosotros, el toque del café. ¿Lo percibís por ahí? Yo por ahora no. También te tengo que decir que a mí, al menos, me ha bajado muy rápido. Sí, a mí también. Me ha bajado muy rápido. Estoy fumando, dándole caña. Joder. Sí, sí, sí. Yo ahora por lo menos ahora aquí se está portando bien. Bueno, ha venido un poquito ahora sabor... Una mezcla, pero muy puntual, ¿eh? Muy de refilón, que mancha así y se ha ido. Es una mezcla entre café y cedro. El café no, pero ese sabor, como dices, de cedro, que es así como más fuertecito, sí que se nota un pilín. Pero el café no... Yo lo que no, entonces, sobre todo, es la fruta y la cremosidad esa. Lo mejor es cuando ya va por la mitad y empiezan a cambiar los... O mira, eso sería un puntazo para el tabaco, ¿eh? No sé, pero me está flipando. Para un tabaquete así afrutado, no te apetece un buen aromático, un cambio de ritmo hoy. Y si lo marinas con un café con leche de ritmo hoy, es que es... Yo iba a preguntar a ver qué decían en concreto, o en la página de Dan Pai, que más o menos ya lo has comentado antes, y luego en Tabaco Reviews a ver qué valoraciones hay. Porque exactamente qué es lo que dice en la descripción. A ver, pone condimento muy aromático, café, ciruela, mirabel y vainilla. Y es Black Cavendish, Barley y Virginia, que viene en corte suelto, corte mixto, en una lata de 50 gramos. Precio ya que... porque este tabaco fue uno de los que compramos en Dan Pai, son 12,50. 12,50, exactamente. A ver si estos tabacos los trajeran en los estancos nacionales de Bowen, eso sería... maravilla. Y leyendo un poco la descripción de Dan Pai, pone... Es una mezcla con un cuerpo de alta proporción de Black Cavendish, varias Virginias claras y Barley de nuez. Completando con una fragante vainilla, ciruela de maribel, madura y capuchino. Que no es café café en sí, sino es capuchino. Un café con la cremosidad de esa... A lo mejor es esa cremosidad que estamos dando. Es la redondez que le da esa cremosidad, sí. Los diferentes anchos de corte garantizan una quemadura uniforme y suave. Así es. A ver, realmente quema genial. Y eso de que tiene bastante Black Cavendish es lo que le da ese aromatizante. Eso de ahí. Eso, eso de ahí. Ese aromatizante tan portentoso, pero bien conseguido, lo fija el Black Cavendish ese. En teoría han usado Barley para hacerlo, porque el Black Cavendish era cuando usan Barley para... En el proceso Cavendish, que nunca, mejor dicho, es un proceso. Y cuando era Virginia era Cavendish, por lo menos. Vuelvo a decir, como dije en otro vídeo, según un libro, un libreto que tengo, que yo pensaba, ¿qué es eso de Black Cavendish y Cavendish? Y ponía, según el libro ese, de que cuando usan Barley para hacer proceso Cavendish, pues es Black Cavendish. Y cuando es Virginia, es Cavendish. Si no, comentarios y así lo rectificamos, si es que está mal. Pero eso ya digo, lo que tengo en el libro apuntado. Y si ya nos vamos a Tabacos Reviews, tiene muy pocas valoraciones. Tan pocas que se puede decir que... Que faltaría por valorar. Que faltarían muchísimas, porque solo hay tres personas que hayan dicho algo sobre este tabaco. Es que, claro, son tabacos jóvenes también, entonces... Porque, claro, el Auenland sí que hace años que está, y sacaron luego dos o tres tabacos más, y estos son como muy, muy... ¿cuánto deben tener? Pues a ver si ponen la fecha, pero... Es que no creo que tengan más de cuatro años, como mucho. Sí, y yo creo que incluso menos. Mira, uno es de 2021, 2021... Todos son del 2021. Es que a mí me suena que el de la mañana, cuando abrimos el canal, bueno, con el tercer video del canal, que fue el Classic, que dijimos, y ahora hay estos tabacos y se ponen poniendo las latas, deben tener un año, así a más, es que... Es de 2021, o sea, como máximo del 2020. Pues por eso digo que es normal que no tengan muchas reseñas, porque si ya son unos tabacos que ya tienes que comprar, y en ciertas partes, no sé qué, que no los puedes encontrar en estanco, que va aquí y para allá, lo de siempre, sumándole a que a lo mejor tienen un año o dos de vida, como mucho... Pues sí, la verdad es que sí. Bueno. Aparte que no sé si este se puede comprar en Smoking Pies, por ejemplo. Va bueno, no sé si distribuye. No, no sé. Yo ojalá llegaran a España, porque... No pone... Madre mía. No pone Smoking Pies. A mí me hubo tendrían un cliente fijo, ¿eh? Para por lo menos... A mí este tabaco me está encantando, la verdad. Está muy bueno, pero ahora sí. Pues bueno, por lo dicho, sobre tres valoraciones, le dan un 3,7, o sea, una nota muy alta, para ser un aromático, porque hay dos personas que han votado cuatro estrellas y una persona tres estrellas. O sea, para ser muy aromático, es raro que no hayan votado muchos en uno. Es raro. Los que lo han comprado y lo han probado son los que han votado, que son gente que le gustará el rollo. Claro. Yo personalmente... Bueno, ya iré... Ya al final me confirmaré mi decisión o no, pero para ser un aromático, yo sí que le daría cuatro. Fuerza. Fuerza leve. Fuerza leve, saborizante de leve a medio, sabor suave, y de nota de habitación muy agradable. Realmente, es que yo creo que nada más extendermelo yo, a ellos ya les ha gustado. Es que realmente estamos totalmente de acuerdo con Tabaco Reviews, porque es que es un tabaco súper suave, súper cremoso y con un olor brutal. Sí que el sabor es bastante fuerte, porque se nota. Pero fuerte no... Pero fuerte de potencia, no que te esté dando una y una pedazo de hostia, sino que el sabor es fuerte, porque se nota ese cítrico, yo lo noto, el sabor que tiene se nota. Y la punta de la lengua tiene ese dulzor que a veces describes, que es como un dulzor natural de fruta, de afrutado, no artificial, es un tabaco azucarado, pero rollo frutal. Es que a mí me recuerda al rollo de Macor, solo que el toque de la naranja no la tiene tan presente. Tiene más otro rollo, pero ese toque cremoso, esponjoso... Que claro, no es un... Y a ese le dimos las máximas valoraciones y respetos, como aromático también. No es un cítrico, es que este no tiene un cítrico tan como del limón o de la naranja, sino que tiene un cítrico más de fruta dulce. Más dulce, exacto, sí, sí, de acuerdo. Estos son aromáticos que siéntate y disfruta. Realmente sí. Y también da gusto de cuando pillas uno de estos buenos. Y la curiosidad es que es brutal. Pero brutal, es brutal. También es para divagar, son de estos que te metes en... A mí otra vez me ha venido así sabor a maderuco. Ya no puedo decir cedro porque me sabe diferente, pero sí a un tipo de madera me viene. A mí el cedro no me ha vuelto más, ¿eh? ¿No? Ha habido un momento que parecía que estaba chupando un lápiz mojado en café, pero ya está. Pero ya está, no lo he vuelto a no tener más. Estos son de esos aromáticos que alguien que se lo piense mucho en probar aromáticos y si estuvieran a la alcance de la mano en estancos nacionales, sería de los que yo diría no os lo penséis probarlo. Me extrañaría mucho que puede ser que no sea el tabaco de tu rollo, si te gustan las inglesas o los tabacos neutros más que estos, obviamente. Pero es un tabaco que no vas a decir, esto es una basura, no vale para nada. Imposible. Vamos, creo que... Está muy... Muy ricoso. Muy ricoso, la verdad. Que hace poco, por ejemplo, trajimos el Aston, el Guilty Pleasure, que era como de mango y tal. Yo, por ejemplo, me quedo mil veces con este. Sí, sí, sí. Y mira que Aston es nivel Master of the Universe también, ¿eh? Pero es que este es un Master of the Universe, ¿sabes? En el castillo de Greyskull. El Guilty Pleasure es un Master of the Universe, pero yo no sé si habéis visto la nueva serie de Master of the Universe, yo no quiero hacer el spoiler, pero este ya es lo que le pasa a Esqueletón. Es que en boca es como... Da gana de masticarlo. Da gana de masticarlo hasta con la nariz. Lástima que la nariz no tenga dientes. Ni lengua. Y luego, le das un trago al café, te dejas en boca al café y le das un buen tironcete a la pipa y esa cremosidad, esa nata, es que te... está ahí. A mí al menos este tabaco me está medio mutando, porque ahora estoy notando un montón el afrutado. Muchísimo. Ahora has pillado un trozo de Cavendish, que es lo que está quemando ahora. Puede ser. A mí también se me ha tornado un poquito más ácido también. Ácido. Un ácido ahí portentoso. El ácido está desde el principio, pero a mí el afrutado me ha salido muy afrutado. Rico, ¿eh? Y que sí, con el café, le das un trago al café y luego es como... Y qué bien que la haya comprado yo. Como ya podéis ver, que ya sabéis que Dani, bueno, tampoco los aromáticos o Sergio, que... Nos ha gustado. A mí sí que es verdad que me gustan los aromáticos y son de esta caraña. Vainillo. Sí, de vainillo. Bueno. Tiene un poco de vain... Me lo llevo. Sobre todo, bueno, que haya la etiquetita del vainoyito. Pero sobre todo es por el SVH, el de McBarlane, el Roll Cake, que eso me parece una delicia de tabaco. Y el, bueno, y el del Usnix Tour de Peterson, que compraste tú. Tengo un montón de ganas de traer al canal uno que compramos en Dumpay. Que me parece que ese fue una de las últimas compras que no está ni en un unboxing. Que es uno de Ratrice, que es el Buckingham. Ese tabaco tenía vainilla y canela y eso, le tengo una gana de canela a él. Además, siendo un Ratrice, eso promete. Pues hablando de vainillas, me está viniendo ahora la vainilla. ¿Ah, sí? Sí. Ahora se me ha ido un poco el afrutado y me está viniendo el vainilla. Y estoy más o menos por la mitad de la cazoleta. Pues ya sabéis, Dani no fuma con filtro, fiaros de él. Para la gente que dice, a partir de ahora me fiaré de él. Con filtro o sin filtro, más o menos, siempre opinamos igual. Más o menos. Eso también depende de los gustos de cada uno, eso está claro. Puede ser que lo redonde un poquito. Pero cuando más o menos es lo mismo, es que no... Con filtro o sin filtro tampoco cabe el trato. Si somos tres personas y más o menos tenemos las mismas apreciaciones, el filtro tampoco está influyendo ahí... Tampoco cambia mucho. Algo que realmente sea... Tabaco muy rico, muy rico. Tabaco palcapazo. Algún comentario elegible de los de... Sí que es verdad que yo estoy entrando ya en el último tercio y también se me han subido los vainillas, ¿eh? ¿Sí? ¿Has visto? Pues este tabaco estoy... Pues esperadme, esperadme que yo... Pues si alguien decía alguna apreciación así interesante o... A ver, mira, uno pone... Es una mezcla agradable para fumar por la mañana temprano. Es un humo de leve a medio, aromático y después de un suave sabor a cappuccino en todas las partes. Yo el cappuccino... La cremosidad... Por cremosidad, sí, pero por café, a mí no. Es que a lo mejor estar maridando con un café con leche, anulamos un poco... También es verdad. También es verdad. A lo mejor con un poquito de agua o con impulso, con un jugo, con algo, una buena esencia. Café, vainilla, un poco de cacao y quizás cereza. Aroma muy agradable... Cereza va a ser que yo no noto, ¿eh? Pero bueno. Es por eso. Habrá puesto el hueso. Habrá puesto el hueso de la cereza machacada. Será por el frutal cítrico que tiene. Bueno, es un comentario de una persona también, ¿no? Sí, sí, sí. Aroma muy agradable a tabaco. Tampoco fresco y es original, hay que decirlo. Normalmente todos los comentarios son de personas. Y que lo hayan fumado, supuestamente. El tabaco crudo es demasiado húmedo para mí. Yo lo he visto bastante bien. Yo lo he visto bastante bien. A esta lata hay que decir también importante que se ha despresurizado justo antes del vídeo. Es uno de esos tabacos que no le hemos dado ninguna vuelta días a... Hoy ha sido la primera jugada de todas. Pero aparte es lo que siempre decimos. Sí que en la lata aprecia. O sea, parece que esté húmedo y tal, pero si lo dejas 20 minutos, es que adiós la humedad. Por eso nosotros aconsejamos siempre que no se cargue directamente de lata, no se cargue directamente de bolsa porque, bueno, esas humedades al abrirlo se van. Sí, pero ojo a lo que dice, ¿vale? Dice que el tabaco crudo, o sea, cuando está en lata, es demasiado húmedo para mí. Pero también pone, pero está listo para fumar. O sea, que dice para él que el gusto es para que esté un poquito más seco, pero sí que es verdad que dice que se puede fumar en lata. O sea, que por lo menos la apreciación ha sido correcta. El sabor del café y vainilla de Cavendish son mayoritarios durante todo el ahumado. Necesita un recuento relevante de Relight. Yo sé que le he dado un par de veces fuego porque aquello que veía que era una zona, pero ahora está. Pues mira, yo porque ahora me he callado, o sea, porque no he hablado, pero a mí no se me había dado la paga en algún momento. ¿Y cómo lo haces para callarte hablando? Pues pensar en blanco directamente. Un día largo después de trabajo, sentado con los pies apoyados en una banqueta. Sergio, ¿me puedes pasar unas copillas de Sergio por ahí? A mí sí que es... Mira, copillas de Bowen largas a juego con las pipas. Totalmente. A mí sí que me ha venido un poquito carlo fecumbo. Usa el filtro. No, pero sí que es verdad que hay que decir, ya que hemos hablado antes, que una cosa que sí que se nota mucho es el tema de los filtros para las humedades. Que ya digo, yo normalmente los saco, excepto a un tabaco raro o que una fumada me haya ido un poco rara también. Normalmente los filtros los sacamos y está normalmente seco. Pero sí que a lo mejor ese puntito extra... Bueno, yo también tengo que decir que hacía tiempo que tampoco fumaba en esta, también en normal. Yo me está gustando mucho este tabaquete. Ahora lo podrás combinar con otros, cuando digas, bueno, me parece un cambio de ritmo, una frutadita. O después de cenar un día, ¿qué le hago ligero? La verdad que este me ha... Pero... Me ha gustado bastante, la verdad. Está muy, muy rico. Que decía, en un regreso por la mañana, fumarte un tabaquete de estos después de un desayuno, después de comerte unas tostadicas, un tase de mermelada de melocotón o algo así. Es decir, la acabo de defender y reenciende genial. El sabor no se sube muchísimo ni nada. No tiene un sabor muy fuerte después del recendido. Así que vamos, podemos decir que va a buen... Buen trabajo. Sí. Y sí, es la misma posición que la de... ¡Fero! Porque si lo hacemos así ya... También deja el buque, que a veces nos comentan, nos preguntan, ¿qué tal el buque en boca? Deja un sabor muy agradable. Este tiene que ser de los tabacos que... Sí, la verdad, deja un buque bastante sabroso. Y este tabaco, no sé si yo... Sería, por ejemplo, para embodegar. Yo creo que más es un virginia. Este tabaco yo creo que es cómpratelo y fúmatelo. Sí. Que tiene esos aromas ahí... Bien presentes. Me ha hablado de los tres, sí. Fúmatelo y calla. Sí. Realmente sí, no es un tabaco con embodegar. Porque dudo mucho que gane mucho. Yo creo que más bien perdería, quizás. Pues eso se dice, que los aromáticos pierden un poco. Eso es una cosa que si queréis dejar comentarios, lo que hemos visto o en algún foro hemos leído, en alguna ocasión, que casi el... Bueno, yo creo que 100% todo el mundo dice que los virginias, por ejemplo, Capstan Azul, los Samuel... Bueno, cualquier virginia, si lo embodegas durante años, como que redondea, se vuelve más dulce, cristaliza incluso ese azúcar natural del tabaco, se vuelve más noble, más redondito, todo eso. Y he leído también que los latakia... Que lo que es el fortor, la potencia del latakia, pierde si se embodea durante años. Dejad comentarios, porque eso sí que yo, con toda la humildad, no sé si vosotros sabéis, pero yo no lo sé. Y me gustaría saberlo, igual, y los aromáticos igual. Yo, bajo mi opinión, estoy de acuerdo con algunos que dicen que los latakia 2... A ver, hay gente que no le gusta porque dice que pierde. Pero yo estoy de acuerdo con aquellos que dicen que los latakia 2 y los embodegas, durante un tiempo, lo que hacen es redondear. Como los virginias. Yo estoy un poco de acuerdo con eso. Y los aromáticos, yo por ejemplo, no recomendaría embodegar este, que ya tiene un aromático como muy suave, muy... Más que nada porque perdería. Pero si un aromático te gusta y es muy portentoso, es un aromático muy subido, como luego se baja, redondea más. También puede ser. Esa cosa. Yo es que como embodegar, no he embodegado... O sea que yo el agua en latak me lo fumo y ya está. No sé. Es que yo como no he embodegado, no puedo decir nada de eso. Aunque ya tenemos por ahí unos cuantos embodegados, la verdad. Pero como no nos hemos probado aún... Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Que es lo que siempre decimos, que para el gusto los colores. Sí, sí, sí. Cada uno con su tabaco, sus pipas y su vida haga lo que quiera. La verdad es que sí. Sí que hay algún punto, a lo mejor, en el que hay que darle un toquecito de fuego. Que si a lo mejor se hubiera dejado airear más, pues no. Pero bueno, tabaco me fuma muy bien. Y aparte hasta gusta de darle un toquecito. Yo lo lo entiendo porque estoy un poquito ya llegando al final. Yo hago como Dani, le doy un toquecito de fuego. Riquísimo, ¿eh? Sigue igual. Creo que a mí ahora sí que me viene un poco ese café. ¿Me viene un poquito? Pues ahora me ha pasado como... Ahora estoy llegando a la parte vuestra de antes. De esos cítricos. Ahora espero llegar al vainilla. Ahora viene el vainilla. Después del cítrico viene el vainilla. Y a mí me está viniendo un poquito ese café. Pero sería muy curioso, muy gracioso que el tabaco mutara para los tres igual. Y ahora me ha pasado eso que he dicho. Ostras, esos citriquitos. Que Dani y yo tenemos fibra óptica. Y ahora viene con retraso porque sigue con línea de cobre. Que voy con el modem. Con el ASL. El modem azul transparentoso del Movistar. Del año 2000. Pero es que es una pasada por nariz. Es increíble. Pero es que no pica. Que va. Claro, es como todo, ¿no? Como decías tú antes. Se nota un poquito ese toque del... Lo que sí quiero decir. Importante, importante. Los tabacos naturales. O sea, por ejemplo, bueno. El cual indies ya viene aromatizado. El Virginia lo estáis notando. Porque yo no noto todo tan aromatizado. Frutas. No. Yo realmente no. Aquí no hay tabacos. Este es de los que sí que se dice que son aromáticos. Porque es que el tabaco en sí no se nota. Yo al menos no... Lo que digo. No lo noto. Puede que ahora más al... Ahora cuando llegue más al tostado ahumado del final. Ya se verá. Pero por ahora que estoy casi casi en el último tercio. Estoy entrando casi. Por ahora todo ha sido... Ha sido cítrico. Fruta. Y luego vainilla. Vainilla al final, sí. Pues Vavuen entonces ha conseguido lo que se ha propuesto, ¿no? Vavuen también hace unos tabacazos... Muy buenos, ¿eh? Y diréis, si nada más habéis probado los Aweldan. Cierto que tenemos que probar más. Pero el Tradition Number One... Que ese algún día lo tendré que traer para echar una pipilla, ¿eh? Con ese... Acuérdate que... Claro, de cara al canal solo hemos probado eso. Pero bueno. Anteriormente pues pasaron otros. Sí, 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 sí. Pero ese por ejemplo era un tabaco que no estaba aromatizado. Que era un tabaco neutro Virginia Barley con una mezcla. Yo creo que un poquito mayor de Virginia. Como ese tabaco era una delicia. El dulzol que tenía natural de los tabacos. Aparte ya de por sí la data la presentación. Precioso. Estoy llegando ya... De hecho ya he tenido que reentender varias veces porque estoy... Al final ya. Y aún fumando más lento. O más rápido es un tabaco que no se vuelve en contra. ¿Eh o no? Pero no. Pues nada, voy a dejar reposar la pipa de Bilbo porque yo ya he llegado al final del camino. ¿Sí? ¿Ya no te queda nada? No. ¿Valoraciones finales? Tabaco muy rico, muy suave, muy cremoso. Con ricos toppings. A ciruela, a vainilla. De vez en cuando hay un poco de madera por ahí. Que es lo que yo quería comentar otra vez. Es que me sigue viniendo ese... Esa madera me sigue viniendo. Pero es una madera dulce. Dulce, pero un poquito fuerte. A mí ya es como me viene. Yo le haría un 3, 3,5. Yo como no se puede dar un 3,5. Yo le voy a dar un 4 a este tabaco. Porque va buena conseguir lo que quería. Y es un tabaco muy... Dentro de la línea. O sea, si tuviera que... Me posiciono con Sergio en que si fuera de... Entre todos los tabacos. No sería un 4 a lo mejor. Porque para eso me reservo mis Samuel preferidos. Me gusta un poquito más el Classic que este. Pero un 3,5 sí que estoy contigo. De que la valoración esté en 3,7. En la media. Pero ahí vamos así. Pues yo le doy un 1. No, que es broma. Pues no te preocupes. Ya me quedo yo la lata. No, pero sí. Estaría como ellos igual. 4 puede que no. Pero sí. Valoro dentro de los aromáticos. El 4 se lo llevo, ¿eh? Porque hay algunos que... Pero un 3,5 o no sé. Ah, otro vídeo aburrido. Voy a aprovechar el trozo este de... De Marlema. Sacarme la gracia de la suya. Pues ya creo que mucho no hay que comentar más ya. Déjame que yo me esplare con este tabaco. Te voy a volver a explicar todo lo que he dicho otra vez. Que estoy esperando al vainilla, déjame. Que me han dicho que paséis 5. Creo que ya pasaba. Es que sigo notando la... La cremosidad esa de... De como ese, pues bueno, capuchino o crema cuajada o nata. Y la fruta, pero aún la vainilla... Y creedme que yo la notaría. Se te resiste la vainilla. Es que ya ha pasado la vainilla. Llego tarde. Ya hasta mañana. A ver si esto es un tabaco. Por también tocar otros temas que en sociedad. Este tabaco es el típico giracuellos. Este es el típico tabaco que te lo enciendes en una terracita o en un sitio con gente en una barbacoa. Y este es el típico tabaco que te van a preguntar. Sí o sí que estás fumando. Que seguro. Entonces sería... ¿Me gustan los aromáticos? Pruébalo. En el café. Sí, porque tengo la taza justo. Y esto, bueno... Te haces una infusión, te sirve para tapar la taza también. Tenemos que hacer algún vídeo en directo y algún día al bosque. Y fumarnos un tabaquete de estos. Para sentirnos ahí montaraces. Pero es que directo en el bosque... Bueno, pero vamos a ir a cobertura con el móvil. Lo usamos de... Bueno, directamente en el bosque. Y grabamos. Comentaba también, ahora me he acordado de un suscriptor que decía ¿Cómo me gustaría echarme una pipa con vosotros un día? Y es una cosa que ya lo he dicho en algún vídeo anterior, pero... Si la situación va mejorando y demás... En algún pipa club de España que se dijera y que estuviera ese pipa club dispuesto y que quisiera y le gustara, molaría por parte de nosotros y por algún... Bueno, el mismo pipa club donde se haga y gente que quiera colaborar en hacer como una reunión sin... no tiene por qué ser un evento de fumada lenta. Puede ser simplemente una reunión con muchos fumadores. Para pasar el rato. Y que pudiéramos... Y hablar, y besar, y dialogar. Fuera un sábado y es en un pipa club, por ejemplo, de Madrid. Pues Madrid, un Zaragoza que... Ya se hablaría, pero de quedar a mí me gustaría mucho y no me gustaría. La verdad es que sí. De quedar con la gente y... Ya son varios comentarios en los que incluso... Hubo un comentario, me parece que en el de... En el Peterson Luxury, me parece que se comentó de... Hubo un suscriptor que nos dijo cómo molaría hacer una reunión de todos los ruteros. Que bueno, eso... A ver, si algún día se tercia, a ver si algún día se puede organizar algo. Comentarios. Si hay algún pipa club que ve el vídeo y le gustaría y estaría dispuesto a poner el local y demás y organizarlo cara con tiempo y... Pues bueno, 20-22, el año que viene, si todo va mejorando y no hay retrocesos en todo lo que es el tema del virus y demás... 20-22. Se podría, claro, en el año 20-22. El 20-22. Pues sí que se podría hacer, la verdad. Una quedada de ruteros y de no ruteros, que demos pipa fumadores y... Claro. Y ya está. Y a pasárnoslo bien. Que aquí, como todos, vamos a fumar. Eso es lo bueno. Disfrutar de la compañía, tanto visualmente como hablar. Intercambiar tabacos, que vengan maestros artesanos a presentar sus pipas. Claro, ¿por qué no? Bueno, haría una jornada así, molaría. Ahora sí que me está viniendo un poco más. ¿Un vainillo? Sí. Pues nada, ahora que ya por fin ha llegado la vainilla, hasta la próxima. Era por aquí donde te ha llegado. Era por aquí donde te ha llegado a ti. ¿Esto qué es? ¿El tercer? Casi cuando empiezas a... Esta pipa luego hace así de golpe y acaba. Por eso. Es cuando empiezas casi el último tercio. Sí, hasta el final ya. Pero es muy curioso que hayan mutado como de igual manera los tres. Es que es muy curioso. Como esa parte cremosa, fruta acentuada al principio, luego como se vuelve ese cítrico, ¿no? Si no me equivoco, y luego ha sido como el vainilla. Cítrico, fruta, vainilla. Y a mí, prácticamente en todas esas partes, ese sabor a madera estaba. A mí se me ha acentuado un poquito la madera llegando al final, sobre todo. Después de la vainilla ha sido como un momento como muy de madera, 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 y ya. Y adiós. Y se me fue, güey. Y estaba curada nuestra pipa, por cierto, ¿qué tal? Pues muy bien. La experiencia con la pipa, ¿cómo ha fumado? La verdad es que ha fumado muy bien. Y nada, de principio a fin, sin ningún tipo de problema, nada de humedad. Está perfecta. Como todas las pipas largas de Bowen. Es que es que fuman genial. Fuman genial estas pipas. Así que Bowen, por la artesanía también, muy buen trabajo. Muy buen trabajo, la verdad es que sí. Y nada, yo creo que ya seguiré fumando después del vídeo, porque la verdad es que me queda un poquito. Y es un tabaco que realmente se presta a disfrutarlo lentamente. No será la última vez que lo fuma este tabaco de Dani. O sí. Así es, bueno. Como tarden más de tres días ya. Pues sí. Yo si quieres te dejo la data con una notita que me dice, Dani ha estado aquí. Bueno, tú y yo continuamos. A ti te queda... Pero es que cremoso hasta el final, eh. Sí que es verdad que los tres... A mí me quedan unos 10-15 minutillos con mucho. Hasta el último momento cremoso, eh. Cremoso totalmente. Dentro de que es verdad que lo que decías tú, los amaderados, el... Un poco más de los tostaditos. ¿Frutos secos? Habíamos notado algo, porque yo no... Yo frutos secos no. No, nueces y demás no. Pero bueno, ahora seguiré fumando. Y disfrutando de este tabacazo. Tabaco que desde la ruta aconsejamos realmente. O sea, todo si es una persona que le gustan los aromáticos. El Morning Mixture este de Awenland. Otra vez va buen. Me quito el sombrero. Muy buen trabajo, de verdad. Desde la ruta lo recomendamos. Espera que no se pueda comprar en España. Pero bueno, ya sabéis. Está en Alemania. Y pues... O tenéis un amiguito o algo que lo envíe. No sé, ya iremos viendo a ver si este... Si estos tabacos de Awen los van trayendo. Porque de verdad que merece la pena probarlo. Y hasta aquí la revisión de compañeros. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós. Yo esperaría que termine el gato de comer. Eh, hago otra. Es que... Es que dijo... Parece que la hago aposta. Pues mira, aprovechando. He hecho que no le he de golpear la mesa. Te ha salido la voz de medio torrente, tío. No sé cómo lo has hecho. Me lo has salido porque te ha dicho que no le he de golpear la mesa, coño. No, la verdad. Así no me ha salido. No, así no me ha salido. Porque no me sale. No me sale el torrente. Tienes que... Tienes que hacer como... Si tragara un poco. Para dentro. Sí, sí. ¿Así? No le hay fin. Sí, ¿qué tal? Se ha salido. He hecho bastante bien. Puto Ibai. No, ahora es muy difícil. No. Chava, chava. Todo aquí. ¿Eh? Presta Ibai. El mundo ha cambiado. Espera, espera. Sí, claro. Es que eso es lo que será el negro. Es que verdad. Eso es lo que era el negro, tío. Chava. ¡Madre mía! Pero no, no. Empuja a Don Dago si está abierto. ¿Este? Voy a decir yo como el élfico y luego... Que nos da pie, como siempre. Tengo un atacador inglés. Esto para que entendáis... Otra vez ha frutado. Para que entendáis desde fuera lo que dice Sergio de un atacador inglés. Ahora Dani pondrá una imagen. Quedará colgado. Quedará colgado.